hola pajareros bienvenidos al canal vídeo cortísimo sólo para informaros de que la semana que viene no sé si el martes o el miércoles según cuando se suba el vídeo va a haber una incorporación nueva al aviario vale es un nuevo miembro que estaba que estaba con muchas ganas de incorporarlo al aviario vale llevaba ya casi un año detrás de detrás de esta especie vale ya la veréis a mí me ha gustado de siempre pero no me decidía nunca a incorporarla vale la tenía en mente el año pasado estuve a punto y ahora este verano me ha salido la oportunidad de poder incorporarla al aviario así que no nos hemos pensado más vale y la semana que viene la tendréis aquí yo lo presentaré tengo que buscar un hombre porque el momento es una hembra vale digo de momento porque mi intención es buscarle pareja un poquito más más para adelante a ver cómo se acopla al aviario y nada espero que os guste a mí es un pájaro que me encanta y nada ya lo veréis darle like campanita para que os notifiquen seguirme muchas gracias a todos y nos vemos